Muy buenas noches y bienvenidos al Circuito de Navarra ¿Se preguntan ustedes? Pues sí, entérate se desplaza hasta el Circuito de Navarra para ofrecerles en primicia lo que van a poder disfrutar este fin de semana en este circuito así que quédense quietitos que comenzamos Gracias por ver el video Están viendo la pista, ya la estamos tomando ¿Por qué? Porque llega el momento de hablar de velocidad, de pisar el acelerador a fondo y saber qué va a pasar el fin de semana en este circuito de Navarra así que si están preparados, Oscar Gallardo nos lo cuenta Bueno, el Z-Bucle ahora mismo es un campeonato de carácter internacional tenemos pilotos de 20 países diferentes y tiene un gran prestigio fuera de nuestras fronteras un gran prestigio como detalle ahora mismo en Stop Stream en inglés domina la categoría en Moto2 Danny Divers es primero pero perseguido por un australiano Chris McLaren y en Moto3 está dominada la categoría por Phillip Otten, un piloto alemán y tercero John McPhee, un piloto inglés o sea que ahora mismo tenemos un campeonato internacional de una calidad indiscutible El Z-Bucle son tres categorías Stock Stream, que son motos de mil centímetros cúbicos Moto2, que son exactamente iguales a las motos del mundial motos de 600-600 cúbicos con chasis prototipo y Moto3, que son motos de 250 a 4 tiempos totalmente prototipos estas dos últimas clases ah, por cierto, olvidaba y la Kawasek Ninja Cup que es una categoría que está crea gran promoción y está sacando muchísimos pilotos para que suban a categorías superiores dos de las categorías son exactamente iguales a las del mundial y la transferencia de pilotos que tiene el ZEP con el mundial es indiscutible ahora mismo un 70% de los pilotos que corren el campeonato del mundo de velocidad han pasado por el ZEP o sea que este es el campeonato de referencia y es por ello que todos los pilotos extranjeros que quieren demostrar sus posibilidades vienen a correr con nosotros los preparativos de última hora pero todo es normal no hay nada anormal estaba todo perfecto y esperando que venga muchísimo público a disfrutar de una de las carreras más importantes que se hacen ahora mismo en España los arcos son un gran circuito las instalaciones y los medios son espectaculares y está perfectamente hecho a la medida de cualquier tipo de competición de carácter internacional como la nuestra esto no ha hecho nada más que empezar y nuestra intención es que hay una carrera permanente en Navarra ¿A qué hora se levanta? Lo más tarde que puedo si no tengo que madrugar antes de las 11 es difícil ¿Su especialidad culinaria es? Mi especialidad culinaria son llamar a Telepizza básicamente ¿Tiene hipoteca? ¿Cuánto paga por ella? Tengo hipoteca y ahora mismo estoy pagando 700 y pico euros porque me ha bajado el Euribor bastante pero ella va a pagar 1200 ¿Tabaco sí o no? ¿Tabaco no? Nunca y desde luego no a mi alrededor ¿Cuál es su prenda fetiche? Me gusta llevar unos ligueros debajo de la ropa ¿Un colega de la profesión para pasar una tarde? Santiago, Javi o Alexandra ¿Twitter sí o no? ¿Por qué? Pues Twitter no ¿Por qué? Pues porque primero no me considero tan interesante como para estar contándole a la gente que hago cada 5 minutos y luego además me molesta que la gente me dé su opinión si no se la he pedido ¿A qué persona no le gustaría conocer? Algunos taxistas que por desgracia se he conocido ¿Su última borrachera ha sido? Mi última borrachera yo creo que fue hace bastante tiempo yo ya estoy en otras cosas tengo una edad soy mayor ¿Qué programa quitaría de la televisión? Pues ninguno porque si está ahí será porque la gente lo ve bueno igual quitaría alguno de alguna televisión pública ¿Cuál es su música preferida? Son tantas pero por decir una voy a decir voy a decir I will wait for you cantada por Connie Francis de la banda sonora de los paraguas de Cherburgo ¿Cómo se ve dentro de 10 años? Pues dentro de 10 años me veo en la indigencia durmiendo entre cartones ¿Qué lugar o momento le seduce de Navarra? Pues como no conozco mucho voy a decir Tudela que es lo único que no, hasta aquí bien El pasado sábado Cadreita dejó de lado al clima y el mal tiempo lo combatieron con chándal y zapatillas decenas de niños de Villafranca y Cadreita disfrutaron de una jornada deportiva en la que lo importante no era ganar sino aprender de una manera divertida las cualidades de hacer ejercicio una programación que desde el ayuntamiento de la localidad llevan haciendo durante todo el curso bueno pues nosotros haciendo números decidimos salirnos de la mancomunidad deportiva y gestionar nosotros nuestro propio deporte o sea el deporte que se iba a hacer en el pueblo en la localidad al final no ha sido un recorte de presupuesto sino simplemente el mismo presupuesto el mismo dinero enfocarlo de otra manera para que salgan más actividades más completas y seguir haciendo la misma programación que se hacía con la mancomunidad más o menos y además hemos metido otras actividades como pueden ser estas los fines de semana que suelen hacer actividades lúdico-deportivas los protagonistas tuvieron pruebas de resistencia velocidad y salto de longitud pruebas duras en las que a más de uno le costó llegar a la meta eso sí todos coincidieron en la importancia que tiene mantenerse en forma pues para estar en forma y mejor para no estar gordo y para para estar en forma y para no quedarte sin todo en el sofá porque haces ejercicio y estás en forma bien un poco cuando terminas ya un poco cansado pero te descargas las piernas pero bien pues hemos corrido hemos quedado él ha quedado primero hemos corrido bien luego estaban todos animando y yo riéndome ha ido muy bien y hemos corrido y esto se ha resbalado aquí y acabo de llegar primero esto se resbala aquí como una gallina y hay que volver a repetir de nuevo luego cuando he venido me he quedado el último fue la culpa de ese mi carrera ha ido bastante mal me he quedado la última pero me lo he pasado bien pero tras la velocidad de los pequeños los mayores de la localidad pudieron disfrutar de una velocidad más clásica una muestra de coches de los años 60 ocupó la plaza del ayuntamiento de Cadreita motores que a más de uno le trajeron recuerdos de toda una vida con un destornillador aquí con un destornillador le quitabas el chicle le soplabas y andaba el kilómetro ¿y dónde metían las maletas? las maletas las poníamos en el asiento de atrás y si no también este ya veo que no lleva parrilla pero llevaba parrilla que las poníamos con un luego se tapaban con un plástico y podías andar muchos kilómetros yo recorría desde aquí desde Navarra hasta Valencia muchas veces yo tenía una C15 y estoy por traerla tiene 22 años pero nada me la quité me la quité el otro día hombre que si se podía andar yo he ido con uno de esos a Barcelona mío no era pero y además eran muy vivos esos coches eran muy buenos porque subían las cuestas es que los 600 no tenían refrigeración como lo tiene este que este salió después el 600 ¿entiendes? y el 600 no tenía y se calentaba mucho más el 600 que este coche yo lo tuve hace 55 años el 600 el que sabría igual que este que fue el primero que salió de la SEA aquel coche hombre se podía ir que yo iba de yo iba a 400 kilómetros tenía que parar cada 100 kilómetros porque se calentaba el coche no 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 atletismo y motor unidos en la localidad de Cadreita y ahora pisamos un poquito el freno para conocer los mejores actos destacados para el fin de semana aparte de esta cita con los arcos y también los estrenos que llegan este viernes a la carterera Bethany nació para hacer surf desde muy pequeña desarrolló su talento natural surfeando las olas era una chica que llevaba una vida de ensueño en la costa Kaui pero todo cambió en un abrir y cerrar de ojos en la mañana de Halloween Bethany estaba en el agua como casi todos los días pero un tiburón tigre de 4 metros salió de la nada dispuesto a acabar con todos sus sueños todos los años en las ruinas de lo que era una vez América del Norte la nación de Panem obliga a cada uno de sus 12 distritos a enviar a un chico y a una chica adolescentes para competir en los juegos del hambre es parte de un entrenamiento rebuscado y en parte una táctica de intimidación por parte del gobierno yo no puedo permitirme pensar así estimado doctor Jones representa un cliente que ha expresado su deseo de introducir la pesca deportiva del salmón en Yemen el doctor Alfred Jones trabaja en el centro nacional para el fomento de la piscicultura donde realiza investigaciones sobre la reproducción de los moluscos una cauda al lado jefe Jeremy se interesará por la introducción del arte de la pesca con mosca en las montañas del norte de Yemen esta oferta será rechazada inicialmente por Alfred pero finalmente se verá obligado a colaborar con una joven y atractiva representante del jeque y lanzarse a una aventura con un final digno de la mejor novela de intriga un senador estadounidense es asesinado en Washington por un espía ruso un agente de la CIA retirado se ve obligado a colaborar con un joven agente del FBI para atrapar al criminal de la CIA de la CIA Sí, sí no es una espinita es una espina considerable porque bueno es que a mí me propuso que entonces era el director del Museo de Arderelló Jorge Barandierán hacer una exposición en los años 80 no atrevo a precisar en qué años en qué año de los 80 pues hacer una exposición en el Museo de Artes de Bilbao y bueno pues imaginar que con treinta y tantos años que tenía yo pues aquello me hacía vamos era lo más de lo más ¿no? a día de hoy también lo es pero pero si cabe todavía más cuando tienes treinta y tantos años y bueno pues de hecho estábamos trabajando como ahora para la exposición y bueno pues la fatalidad quiso que me atropellara un vehículo yendo hacia casa de mi hermana me atropelló un vehículo que me tuvo pues cuatro años fuera de juego el tema es que más o menos ya cuando todavía no estaba bien pues tuve entrevistas para retomar el tema con con el director del Museo de Artes de Bilbao con su director y yo ya vi que en ese tiempo que había transcurrido que me costó como digo cuatro años el ponerme bien pero la primera entrevista después de ocurrir el accidente pues fue como al año y medio o dos años y ya vi que pues que había cambiado o sea que que habían perdido el interés y todavía existía algo más hasta que vi que aquello pues no no tenía no tenía futuro y entonces pues no se quedó el tema así y y bueno pues pues de estas cosas que ocurren en la vida de esta exposición creo no sé igual también la habría hecho pero creo que en gran medida la voy a hacer porque tengo un colega amigo escultor Vicente Larrea que se ha empeñado mucho en que el Museo de Ollaster de Biló tenga algo mío que la exposición aquella se quedó y que tal y que bueno yo sé que ha estado ahí y bueno yo creo que estoy convencido de que bueno indudablemente pues luego a la actual director y a la junta de pues les habrá interesado también pero quiero decir que el motor que ha movido aquella vieja historia ha sido Vicente Larrea la exposición se divide como en tres grupos diferentes uno de ellos es una serie de esculturas de los planos cruzados que es una historia que la llevo trabajando ya desde hace bastante tiempo y bueno pues cada no se termina de agotar esta serie el segundo bloque de escultura es un conjunto de piezas de cinco o seis piezas que surgen a partir del del encuentro de bueno pues cuando los árboles como parte de la naturaleza llegan a su máximo ciclo de desarrollo y al final pues mueren de puro viejo entonces estos árboles que siempre pues aquí en esta zona nuestra que se han dedicado pues para leña de hogares y tal a veces hay piezas de esas que son tan fantásticas tan sugerentes tan extraordinarias que a partir de esa naturaleza ya muerta pues elaboramos unas esculturas que el punto de de partida el punto de sugerencia es el propio tronco a partir de ese tronco pues bueno pues vas se lo cubrando hasta que llegas a alguna idea que que te parece que es la más adecuada para ese tronco en concreto con la última pieza de estas que hemos hecho que era un tronco extraordinario de un monte aquí en Puebla de Arbizu pues pues hice nada menos que seis o siete pequeños bocetos en arcilla hasta que ya pues se concretó la idea que eso pues me parecía que era la más adecuada y la tercera parte pues es va a ser una especie de 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 forma de nueve metros de largo sobre la que van van a ir unas 18 o 20 digamos maquetas de de esculturas que alguna de ellas se ha realizado ya a escala urbana pero la mayor parte son ideas que que están ahí esperando su oportunidad entonces pues le llamo yo genéricamente el conjunto de piezas de quiero hacerme mayor porque pues son piezas que están porque tampoco todas las esculturas tienen vocación de de adquirir otra escala y hay piezas que que las haces a un determinado tamaño y y ahí se que pero sí que hay eh otras otras piezas que tienen esa tendrán el tamaño que tengan o que puedas hacer pero que tienen esa eh esa vocación digamos esa a este respecto y me acuerdo que mejor J. Teiza solía decir que la mejor idea cabe en la palma de una mano entonces yo hago muchos voceditos eso que cabe en la palma de una mano y pero algunos están pidiendo el el que el poder acceder a otra otra escala ¿no? Tuve la suerte verdaderamente la suerte de tener una amistad y una relación con él pues la verdad que extraordinarias pues tuvimos la suerte aquí en este país de tener a uno de los artistas más importantes del siglo pasado eso es y encima pues yo tuve la también la doble suerte de tener una amistad con él y bueno con Jorge tuve esa amistad pero a mí la verdad es que me marcó mucho cuando era estudiante la generación de escultores vascos tan pujante que había en aquellos años pues cuando yo era un estudiante en Bellas Artes pues Teiza, Basteretchea, Mendiburu, Chingida, Larrea, Huarto bueno es que era un conjunto de y luego el caso es que ha venido muchísima más gente con otras propuestas pero vamos que hay la escultura aquí yo creo que tiene un peso importante Mira ya hace tiempo que no me presento a concursos los premios han sido en muchos casos la posibilidad de poder realizar a una determinada escala esas ideas que te comentaba antes de esas esculturas que nacen con esa vocación de tener una escala pública urbana que si no es por un premio pues difícilmente nadie te las va a encargar y eso ha sido lo más importante y cuando era más joven también te dan un premio además del acicate económico pues hombre te ayudaba a reafirmarte un poco en ese sentido el mayor premio que he tenido yo ha sido mi familia que siempre me ha apoyado que no creas que es nada fácil en esto del arte que en casa te apoyen a las cuatro y seis de julio vamos a votar a y ahora sí que nos detenemos porque llega el momento de finalizar este entérate espero que hayan disfrutado que no se hayan mareado y nada que les espero en tan solo siete días adiós la ópera y la zarzuela volvieron a ocupar su sitio en el teatro gallarre de la mano de los mejores embajadores de nuestra comunidad la soprano Aino Arteta el tenor José Luis Sola y el pianista Rubén Fernández Aguirre participaron en una gran gala con un programa atractivo y muy exigente vocalmente en una gran gala lleno sin favor ti no me quiero no quiero no lleno si Es un concierto muy cercano a la gente, en la que son arias y romanzas y dúos. Lo que se intenta hacer es que conozca a todo el mundo, también muy atractivo vocalmente. Y bueno, seguramente que todo el mundo va a disfrutar. No sé, es emblemático, que de repente coincida también que empiezo ya mi periplo por este repertorio y empiezo aquí en Pamplona. Espero que me dé tanta suerte como la vez anterior. Un concierto que la Asociación Gallarre Amigos de la Ópera calificó de solidario por el esfuerzo económico que se hizo incluso por parte de los artistas. La cultura no vive su mejor momento y por ello los artistas apuestan por todo lo que contribuya a mantenerla viva. Creo que la situación que estamos pasando es importante estar aquí, apoyar a las instituciones que llevan años trabajando por la cultura y por mantener algo que es muy nuestro y a lo que yo me dedico. Esta semana la ópera volvió a vibrar más que nunca en Navarra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!